La vaina está bien tropical, fical por si viene el fiscal Por los millones la querella su mime la fue a quitar La cuenta cuando llego el alfa que la va a pagar Los capos y peloteros dicen llego el animal A nivel de cotorra conmigo no en este país